Bueno, ya estamos aquí con Cristóbal Lasso, vicepresidente de Política y Comunicación de la FAJIC. Y bueno, un poquito, ¿cuál es el motivo de esta protesta y qué es lo que os habéis propuesto? Pues el motivo, una vez más, porque no es la primera vez que por desgracia tenemos que acudir aquí al consulado para protestar por las políticas de deportaciones que están realizando el gobierno francés. Entonces, desgraciadamente pensábamos que con el gobierno Sarkozy se acababa una época negra de deportaciones masivas a la población gitana inmigrante y sin embargo con un gobierno de izquierda vemos de nuevo que esto no es así, que las deportaciones racistas, con carácter racista, puesto que son prioritariamente las personas gitanas las que son deportadas, se siguen continuando haciendo. Y ahora aún más no se tiene en cuenta ni siquiera la edad ni la circunstancia, no importa que sea un colegio en una excursión, no importa la edad, no importa el sexo. Una niña gitana menor de edad ha sido deportada, detenida cuando bajaba de un autobús proveniente de una excursión. Integrada, escolarizada, no se ha tenido en cuenta, ha sido deportada su país y eso hay que denunciarlo siempre que haga falta. Que todas estamos porque es el respeto por no imponer fronteras a la inmigración. Hay que realizarlo, es verdad, con una cierta racionalidad, pero desde luego con un profundo respeto a los derechos humanos. Eso es fundamental en cualquier circunstancia. Muy bien, pues muchas gracias. Y a nosotros, pobres gitanos, solo nos queda el arma de la palabra. La palabra para denunciar tantas injusticias, la palabra para denunciar tanta marginación, la palabra para señalar con el dedo a los culpables.